Música Malinalco para mi es un lugar maravilloso, es un lugar mágico porque no solamente porque yo haya nacido aquí, de aquí son mis padres y a mis padres les debo lo que soy hoy en día la mejor herencia que puede recibir de ellos es la educación y gracias a ellos estoy el día de aquí en Malinalco y todo lo que soy se lo debo a Malinalco Música Yo nací aquí en Malinalco, tengo 37 años de edad y como le dije hace un rato, le debo mucho a mis padres porque la mejor herencia que me dieron en vida fue la educación de mi primera carrera soy licenciado en Derecho de mi segunda carrera que estoy por terminar en aproximadamente un año o dos meses la licenciatura en Administración y Gestión Pública y tengo un posgrado en Políticas Públicas y Gestión en Desarrollo Social lo cual me ha permitido no tener solamente un documento me ha permitido el poder estar en diferentes encomiendas en los tres niveles de gobierno Música He sido aquí del municipio director jurídico he tenido otros cargos en gobierno del estado y los últimos cinco años estuve trabajando en el programa Prospera cuatro de ellos como subdirector de planeación en el estado de México y uno de ellos como subdirector de giras y logística de la coordinadora nacional de Prospera la ingeniera Paula Hernández Solmos y ahora que tengo esta oportunidad que más que una bendición es una gran responsabilidad que estoy asumiendo con mucho compromiso voy a llevar a cabo y quiero impulsar a Malinalco porque sé que si a Malinalco le va bien a todos nos va a ir bien Música El cariño que me inculcaron mis padres mi mamá en paz descanse hace más de 20 años que falleció ella quiso mucho a Malinalco mi papá en vida también quiso mucho a Malinalco ellos dieron su vida por la educación de Malinalco generación tras generación dieron clases antes de que hubiera escuelas en Casa de Cultura, en la Presidencia Municipal en mi casa que es casa de todos ustedes donde apoyaron e impulsaron por varias generaciones a los niños y a los jóvenes y a nosotros nos pidieron que hiciéramos lo mismo desde la trinchera que nos encontráramos y así lo estamos haciendo A Malinalco le ofrezco el seguir adelante el seguir caminando como yo lo he comentado el darle seguimiento a tantas obras buenas que se han dado gracias a nuestro partido a través de la administración pública seguir y darle continuidad atender en todas las materias a través de nuestros ejes rectores que nuestros ejes rectores de seguridad pública es medio ambiente y es comercio porque a todos nos interesa tenemos también proyectos que los estamos desarrollando en materia de educación en materia de salud en materia de administración estamos nosotros proponiendo la creación de la dirección de atención ciudadana en la cual vamos a poder lograr mucho y lo que me interesa principalmente es que le hagamos honor al nombre que seamos servidores públicos que sirvamos a la gente y que todas las personas que tengan un puesto dentro del ayuntamiento primero traten traten dignamente a todos los malignalquenses eso me interesa mucho vamos a tener que darle las gracias porque nosotros no vamos a consecuentar a personas que vengan a calentar el asiento que no trabajen y peor tantito que traten mal a la gente porque yo voy a predicar con el ejemplo y lo voy a aplicar a todos los trabajadores de ayuntamiento bueno tendremos que hablar con él y tendrá que haber una sanción correspondiente estamos haciendo un plan integral de seguridad pública en el cual tenemos que ver muchas cosas pero para estar bien con los demás tenemos que empezar por nosotros mismos tenemos que tener un cuerpo policíaco suficiente para atender a los 31 mil habitantes que hay en Malinalco tenemos que darles capacitaciones tenemos que fortalecerlos con las herramientas que ellos realizan sus funciones día a día y principalmente que sus vehículos estén en buenas condiciones que tengamos números de servicio los cuales operen las 24 horas del día los 7 días de la semana y los 365 días del año en los cuales vamos a poder atender a la ciudadanía de manera pronta, expedita y al momento en el sentido que a través de las bases policíacas permanentes que estamos planeando dentro de ese plan integral vamos a poder dar la atención en un llamado que necesitan a la policía o a la protección civil en menos de 10 minutos para que podamos cumplir y proteger a nuestra ciudadanía . . . . . . . . Gracias por ver el video.